claro que sí los extremos son malos pero claro que fue un gran triunfo fue un triunfo muy contundente sobre todo por el momento que se está viviendo la presión de tanto de los medios y el aficionado para la pelea con Canelo Álvarez yo siempre te he dicho que esa pelea no se va a dar siempre te lo he dicho, tengo más de un año diciéndolo, lo sigo sosteniendo todavía y la verdad que fue un muy bueno triunfo y repito, sale a veces la mala vibra el hater y el tanto de Benavides como el hater de Canelo y la misma gente que dice que Demetrius Andrade no es nadie, que es un don nadie es la gente que dice que Ryder era un élite del boxeo, entonces ahí está la diventiva, pero la realidad es que tremendo boxeador Demetrius, que muchos le sacaban la vuelta, no por miedo sino por el estilo boxeo que tienes, un boxeador que te hace perder y te hace ver mal y te desespera hay de esos boxeadores que pues nadie quiere enfrentar, así como nadie quiere enfrentar a Shakur Stevenson, como nadie quiere enfrentar a ese tipo de boxeadores, creo que tomó un reto bastante bueno David Benavides y y se impuso, ¿no? y hay mucho mucha tela que cortar, ya mucha gente lo está corriendo a 175 cuando el tipo marcó 167 en la báscula, o sea no lo puedes obligar a que se vaya, ni puedes decir nada si está muy joven todavía se marca la categoría y se recupera pues quiere decir que ese es su peso y además es muy fácil después vamos a hablar de Canelo evidentemente porque es el que es el que manda en esa división pero si el hombre cumple con la división el boxeo es hacer la división y punto las divisiones no son por tamaño hay que aclarar a la gente Tommy Herrera era 147 y tenía un tamaño de de semipesado el tamañón que tenía Tommy Herrera es decir Corrales te acuerdas que en paz descanse Chico Corrales era muy alto y peleaba en 126 libras 130 era altísimo es decir que sea muy alto muy grande no quiere decir que no sea 168 claro y se recupera peso pues es un don que Dios le dio la genética ¿no? de recuperar peso no es el primero ni el último que lo ha hecho recuperar peso y no está peleando con alguien ajeno de la división no lo está subiendo la gente que dice ah es que de momento que tenía de abajo pues sí ni modo que haya nacido en 168 claro que todos van van madurando y van subiendo si ya está en su modelo cística de metro pues quiere decir que ya es su categoría tope la 168 David no tiene su tope todavía así como otros sacaron ventaja en pesos anteriores así como Canelo fue campeón en pesos inferiores pues David también está haciendo lo subiendo en esa categoría la vez primero hasta que más pueda así como lo han hecho Vaquero Navarrete como muchos campeones lo han hecho entonces esa lógica pues a veces está mal aplicada ¿no? como tú mencionas imagínate Fundora pues pelearía en pesos súper semicompletos no sea por la altura por el tamaño que tiene claro entonces son dotados o a veces son ventajas de ventajas en este caso pues es una ventaja la recuperación que tiene bastante bien porque está joven todavía entonces en su momento yo platicé con don José Benavides de la vez que David perdió el título en la báscula y toda la gente pues ya estaba corriendo que no da el peso que gordo que lo que tú quieras David tuvo problemas personales fue lo del dopaje fue lo del peso y don José prometió que iba a volver con más fuerza a David encariculó el camino y de hecho si te das cuenta ya te lo había dicho yo una vez siempre que marca la categoría lo marca muy por debajo de lo que es el límite por lo mismo para que no quede dudas de que no va a ser un 168 entonces el tipo te marcó una libra abajo entonces está marcando ahí el peso bastante bien donde ubicas tú a Benavides ahora como 168 ahí está Canelo ahí está Morel ahí está Envili ahí está Keleplan donde ubicas tú a Benavides ahora mismo dentro de su propia división mira pues como está peleando su división realmente con peleador de división yo lo quería como número uno en lo que viene siendo ya lo legal obviamente pues por los títulos y por todo pues el rival a vencer es Canelo Álvarez pero hablando del boxeo David está enfrentando a 168 Canelo pues ha peleado con 175 con 154 con 160 que están subiendo pero creo que David está haciendo lo suyo en la categoría y y pues creo que Canelo está descuidando la categoría realmente donde supone que reina y cuando se topa un 168 realmente o un 165 como dice la gente bajado a 168 pues le va a costar porque está perdiendo de vista el rival realmente a vencer para él que es que es Benavides es una pelea muy interesante yo no digo que Benavides vaya a aplastar a Canelo ni lo va a matar ni al revés es una pelea muy interesante se puede ir para cualquier lado yo en lo personal pienso que se impondría fortaleza y la juventud de David Benavides en este momento quizá a lo mejor hace dos años se hubiera dado la pelea a lo mejor Canelo se lo llevaba por delante pero lo que sí es notorio que entre más tiempo pase más está a favor de David de Benavides por la plenitud por la juventud y Canelo ya no va en su pico va a bajar y David va en su vida entonces eso es lógico en la edad ahora David hizo lo correcto que es buscar rivales sin duda alguna pelear y no esperar es decir sabes que que es el plan que es el plan Andrade Andrade parecía muy difícil antes de que lo despedazara pero Andrade claro era complicadísimo ahora es muy fácil decir no Andrade ahora la gente te dice no Andrade es un bulto no Andrade no es ningún bulto él lo hizo ver un bulto lo despedazó pero Andrade no es ningún bulto señores lo que también lo que pasa vikingo hay que recordar que los títulos que Canelo ganó para unificar esos peleadores nunca pelearon con nadie más se guardaron para Canelo todos se guardaron para pelear con Canelo el invicto la bolsa millonaria y obviamente es negocio no van a pelear con David suponiendo un riesgo no que tengan miedo pero que han de haber dicho de perder con Canelo de perder con Benavides o perder con Andrade pues perdemos con Canelo ¿no? entonces el riesgo era el mismo entonces pues aseguraron una bolsa buena todos los que entregaron el título ahí este Plan Saunders y Smith entonces lógicamente todos se guardaron para Canelo y ya después de esto pues así quieren enfrentarse entre ellos de hecho ni ganas de pelear a lo mejor tienen ya no para bolsa que agarraron esto es lo que tú dices ahorita ya Demetus Andrade pues ya vimos cómo le ganó David pero si te das cuenta si no me ha tenido poder David este el boxeo de Demetus es imponente o sea tiene su estilo muy muy marcado y y no creo que cualquiera lo hubiera podido doblegar porque lo puso a base a base de fortaleza y el tremendo jab que tiene Benavides largo lo impuso desde el principio de hecho el primer golpe que le pega en el estómago al inicio del combate desde ahí sintió la pegada de Demetus entonces creo que Benavides es un caso especial por el poder que tiene entonces cuando un boxeador tiene poder se le puede poner a cualquier boxeador bajador y a un boxeador que sea más estilista por ejemplo el caso de de Navarrete con con consensado obviamente mucho más boxeador consensado pero pues con el poder Navarrete lo pudo lo pudo echar para atrás no hasta lo tumbó entonces creo que David pudiera llegar a hacer eso con todos los de la categoría es para ti entonces David el número uno en las 168 libras con Canela incluso en esa división si para mí debe ser el campeón de la categoría David Benavides y pues si hay dudas pues que pues que la tole que se demuestre le está abierto a eso él dice que es número uno y que si alguien opina lo contrario que se suba al ring y él lo ha dicho y eso es lo interesante que no se saca la vuelta a nadie es lo que llama mucho la atención